En hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, fue asesinada una mujer de 32 años al interior de un estadero en el municipio de Astrea. La víctima, identificada como Yulivet Esleuger Mejía, recibió tres disparos a la altura de la cabeza en medio de un ataque sicarial. Un hecho violento irrumpió la tranquilidad en un estadero ubicado en el barrio La Concepción, en el municipio de Astrea, Cesar. Una mujer fue ultimada de tres impactos con arma de fuego, mientras departía con un grupo de personas. Yulivet Esleuger Mejía, de 32 años, fue sorprendida por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones y luego se marchó del lugar en compañía de su cómplice, quien conducía una motocicleta. Los acompañantes de la víctima quedaron atónitos al ver a la comerciante tendida en el suelo bañada en sangre. Pese a que fue auxiliada y trasladada rápidamente a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. La investigación de este caso quedó a cargo del CTI de la Fiscalía y mediante de la recopilación de testimonios y evidencias, tratarán de dar con los móviles de este asesinato. Aunque de manera extraoficial, se conoció que la fémina, al parecer, era víctima de extorsión por parte de un grupo delincuencial. El Comando Departamento de Policía Cesar lamenta los hechos ocurridos en el municipio de Astrea, donde pierde la vida la señora Yulivet Mejía, producto de un atentado sicarial. Desde ese momento se dispuso un grupo especial, compuesto por personal de inteligencia e investigación criminal, con el objetivo de dar con la captura de los responsables de este hecho. Invitamos a toda la comunidad a brindar información que permita tener avances en la investigación para el esclarecimiento de los hechos a nuestras líneas de atención 123, 122 y 155. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!